El comportamiento del volcán Nevado del Ruiz obligó a ordenar la evacuación preventiva de 2.500 familias aledañas a esta montaña, en territorios de Manizales, Rizaralda, Santa Rosa de Cabal y diferentes zonas de Tolima. Los gobiernos departamentales y municipales están definiendo donde serán albergadas las personas y empezaron el proceso de sensibilización. Los consejos locales de gestión de riesgo han definido rutas de evacuación. Hay dos tipos de alarmas grandes o de amenazas grandes en esta emergencia. La primera, flujo piroplástico. La gente que está cerca al volcán tiene el riesgo de que le caiga una roca y obviamente lo mata. Una roca de esas no hiere, mata. Y la gente que está en las cuencas de los ríos y las quebradas que bajan de la zona del volcán tiene el riesgo de las avalanchas que fue lo que ocurrió en Armero. El Servicio Geológico Colombiano registró ayer más de 7.100 sismos con magnitudes de 3,9, las más altas registradas desde 1985, cuando se comenzaron a hacer las mediciones luego de la irrupción que provocó la tragedia de Armero. Hoy ya se han presentado 800 sismos. Es importante recordar que estamos en nivel naranja. Ese estado de actividad implica que puede haber una erupción probable en términos de días o semanas. No necesariamente tiene que ocurrir, pero está esa probabilidad mayor de ocurrencia. El gobierno nacional tiene listo un decreto para facilitar la atención de cualquier eventualidad que pueda presentarse. Los animales de las zonas aledañas al volcán serán atendidos por el Ministerio de Agricultura con el fin de trasladarlos a otras fincas.